La falta de precaución cuando efectúan retiros con tarjetas débito ha permitido que personas incautas caigan en poder de inescrupulosos. La falta de precaución cuando efectúan retiros con tarjetas. La falta de precaución cuando efectúan retiros con tarjetas. Si un cajero verifique que no haya ningún objeto o material extraño en la ranura lectora de la tarjeta, cambie constantemente las claves y no delegue a terceros de luz de la tarjeta. Si tiene algún inconveniente al efectuar una transacción despeje la duda directamente con los funcionarios del banco, no acepte ayuda de personas extrañas. Ante cualquier situación con la tarjeta comuníquese inmediatamente con la entidad crediticia. Recuerden que a través de la página de la policía www.policia.gov.co.es pueden hacer clic al lado izquierdo de la pantalla en el botón contactos y donde dice directorio encontrarán los números telefónicos del plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Gracias. 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 Gracias.